Buenos días a todos. Empezamos con esta reunión de la red LabMat, que es de física de materiales, física de la materia condensada y materiales. Y estamos con las diferentes universidades, la Universidad de San Marcos en Perú, la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil también, la Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAP, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Zulia, la Universidad de San Sebastián en Chile y la Universidad Católica del Norte en Chile. Este, el día de hoy va a presentar el doctor David Chávez Campos con la plática, la creación e implementación de una base de datos para el descubrimiento acelerado de materiales que combaten la incrustación mediante técnicas de visión por computadora. Este, el profesor David egresó en febrero del dos mil dieciséis con honores en el grado de licenciatura de ingeniería física a la Universidad Autónoma de Coahuila. Colaboró con el CIO y la UADEC y publicó en sus resultados de su tesis en la, en una revista internacional de su tesis de licenciatura. Además, obtuvo la medalla Eliseo Loera Salazar y la medalla Lobo de la Universidad de Coahuila en el dos mil dieciséis. Estudió la maestría en ciencias en ingeniería en el tecnológico de Monterrey, con el patrocinio del tecnológico y del CENER CONACYT. Además, estudió el doctorado en ciencia de materiales y actualmente su investigación se centra en materiales luminiscentes, fotocatálisis, sensores, física aplicada y desarrollo acelerado de materiales antibioincrustantes con inteligencia artificial. Pues te damos la bienvenida, David. Puedes comenzar. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, pues agradezco el espacio para, pues, platicarles un poquito acerca de lo que hemos estado haciendo aquí en Simvestab, ahí cerquita de su laboratorio. Y para ponerlos un poco en contexto, me gustaría comentarles acerca de lo que va el proyecto postdoctoral donde yo estoy. Entonces, el proyecto es titulado DAMA, que es descubrimiento acelerado de materiales antibioincrustantes. Entonces, esta palabra aquí clave, pues, es acelerado porque, pues, la aceleración de un nuevo material, pues, en este caso, como se está manejando dentro del proyecto, es a través de métodos computacionales, modelado molecular y mi parte en la que yo he estado trabajando, pues, es por medio de técnicas de visión por computadora. Entonces, estas técnicas, pues, permiten analizar grandes bases de datos ya de compuestos y se busca que puedan predecir la capacidad para inhibir el crecimiento de organismos marinos. Estamos en colaboración, es Simvestab Unidad Saltillo, estamos colaborando con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. También en Saltillo estamos colaborando con el SICA, que es el Centro de Investigaciones en Química Aplicada. Y para las pruebas biológicas hemos estado colaborando con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, es un proyecto que tuvo la iniciativa el doctor Gregorio de Postular y, pues, hemos estado trabajando en colaboración con estas universidades. Y, pues, antes me gustaría platicarles acerca de la bioincrustación, por qué es un problema y en qué consiste este proceso, que, pues, no es un término, pues, tan común en el área de materiales. Entonces, pues, la bioincrustación es un proceso en el cual se depositan primero, pues, moléculas orgánicas e inorgánicas que, en cuestión de segundos o minutos, invaden una superficie. Nosotros estamos trabajando actualmente con acero, ahí sí, 304, acero inoxidable. Entonces, regularmente, pues, se depositan o se incrustan algunas macromoléculas orgánicas o inorgánicas que cambian las características superficiales y permiten que, posteriormente, en cuestión de minutos, microbios y bacterias se adhieran a esta superficie. Y ya una vez que se adhieren este tipo de microorganismos, pues, es muy común que, en cuestión de horas, pues, ya se formen películas que cambian totalmente la superficie, la robosidad, las características, pues, totalmente correspondientes a la superficie, que en un principio, por ejemplo, podrían inhibir, pues, la corrosión. Entonces, el cambio de las características de la superficie, pues, ahora sí va a permitir que existan fenómenos de corrosión, pero que van a ser inducidos por estos microorganismos. Entonces, en cuestión de horas o días, pues, ya vamos a tener una variedad bastante considerable de especies ya multicelulares en forma de microalgas, lo que va a permitir que en cuestión de días o meses, pues, ya se anclen invertebrados marinos, ya algas. Todo esto, en este punto, pues, ya es a nivel macroscópico y en este nivel, hacia atrás, pues, todo sigue siendo microscópico. Entonces, ¿cómo se ve esto o qué afectaciones tiene, pues, ya en la industria marina? Pues, principalmente, y es el problema que queremos atender, es la degradación de estructuras. Entonces, ustedes van a ver como en esta imagen, pues, que se incrustan, hay percebes, crustáceos y una serie de organismos que, pues, van a degradar, van a corroer las estructuras marinas y, pues, es el principal problema que se quiere abordar. Pero también existe, pues, una pérdida de la eficiencia del material y un aumento de los costos de operación. Regularmente, pues, esto se puede añadir o se puede incrustar a los barcos, lo cual incrementa su peso, lo que provoca, pues, costos mayores que involucran, pues, mayor combustible y, pues, provoca, pues, mayor costo. Entonces, riesgos también de propagación de especies invasoras, pues, ya se ha visto, se ha estudiado, los biólogos han, pues, analizado este problema, que hay especies que se llevan por medio de los viajes, pues, interoceánicos, que se llevan a otros lugares y provocan, pues, una propagación de esas especies invasoras que modifican los ecosistemas. Y, pues, en general hay problemas en la acuicultura y en la industria marina debido a esta bioincrustación. Entonces, ese es el problema que se quiere atender y es sobre el que hemos estado trabajando todos ahí en el proyecto. Ahora, me gustaría hablarles un poquito del desarrollo acelerado de materiales. El desarrollo de materiales, pues, es una rama que surge para utilizar técnicas de gestión de datos, que es el primer paso que se busca establecer en este proyecto. Cómo se van a proponer las bases de datos, cómo se va a almacenar, qué protocolos se tienen que seguir para procesar y para conservar estos datos. Entonces, es con lo que vamos a iniciar esta presentación. Muchos de ustedes ya han estado trabajando con simulación por computadora, con técnicas de dinámica molecular, técnicas de DFT, que son, pues, algoritmos que permiten el estudio de propiedades físicas o químicas por medio de simulación sin tener que propiamente o parcialmente desarrollar el material. Entonces, el área en el que yo estoy trabajando es inteligencia artificial y machine learning. Este último paso, pues, ya se refiere al uso de datos para entrenar ya modelos basados principalmente en estadísticas y que permiten determinar el espacio experimental óptimo hacia una función de material específico. Entonces, pues, yo me dedico tanto a la gestión de datos, que es lo que vamos a revisar en esta presentación, como ya al desarrollo o a una propuesta en machine learning de cómo se podría procesar la información de la que, pues, recolectamos o estuvimos, pues, trabajando. El modelo que nosotros estamos trabajando para el desarrollo de materiales a través del laboratorio del doctor Gregorio Vargas, aquí en Simvestab, es por medio del modelo Processing Structure Properties and Performance, que es procesamiento, estructuras, propiedades y rendimiento. Entonces, se supone que cada una de estas propiedades o de estos conceptos están vinculados entre sí. Entonces, esto permite regularmente, pues, en los laboratorios o como se venía haciendo antes, en las décadas pasadas, es que existe un proceso de procesamiento, se obtiene un material y después vemos, pues, para qué sirve. Medimos todas sus propiedades, medimos sus propiedades estructurales y al final proponemos, pues, una aplicación. Es como regularmente tenemos nosotros el desarrollo de materiales o se venía haciendo antes. En este modelo, lo que se busca hacer es que, si nosotros conocemos, tenemos un proceso holístico en el cual conocemos las variables y cómo están correlacionadas, nosotros podríamos incluso, pues, añadir o empezar una relación inversa de la parte ingeniería. Entonces, nosotros podemos proponer o diseñar un material con ciertas propiedades electroquímicas o propiedades superficiales que nos convengan. En este caso, nosotros, pues, es un material que sea antibioincrustante. Revisar qué características del proceso hay que cambiar para nosotros obtenerlo. Entonces, hay una vinculación. Entonces, en el procesamiento, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos que, pues, el procesamiento de forma general se refiere a todos esos métodos y técnicas utilizados para fabricar o modificar cierto material. Puede ser procesos como fundición, conformado mecanizado, etcétera. Nosotros estamos trabajando, pues, por medio de recubrimientos electrolíticos que modifican el acero. Entonces, el procesamiento, pues, va a ser esa parte que es fundamental para alterar las características, pues, del compuesto base o del material de partida. Ya cuando revisamos la estructura, o en nuestro caso vamos a revisar la microestructura, pues, esta estructura se va a referir, pues, a la disposición, la organización y distribución de átomos, moléculas o granos según el nivel que estemos analizando. Y nosotros lo que queremos es que la estructura, pues, del material esté determinada, esté bien caracterizada y revisar y vincular esas propiedades de la microestructura con sus propiedades, pues, ya físicas o químicas. Entonces, ¿qué son esas propiedades? Pues, son esos comportamientos, atributos o cualidades físicos o químicos que dan propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas o magnéticas y que, pues, nos ayudan a mejorar, por ejemplo, la resistencia, la dureza, la rigidez o la conductividad, entre otras cosas. En nuestro caso, pues, es la resistencia a la corrosión y estas propiedades, pues, dependen de la estructura y de la composición química. Y finalmente, nosotros tenemos en el esquema el desempeño o el rendimiento. Y este rendimiento se va a referir, pues, al comportamiento general o a esa funcionalidad del material, ya cuando se somete, pues, a condiciones de aplicaciones específicas. Entonces, nosotros, en este caso, pues, lo que vamos a mejorar es la durabilidad. Entonces, en el proyecto se cuentan con cuatro bases de datos o la propuesta es generar cuatro bases de datos que parten de procesos que son recubrimientos para el acero IC304. Estos cuatro procesos ya habían demostrado con anterioridad en los laboratorios del doctor Gregorio que cada uno de estos procesos inhibía o provocaba una durabilidad mayor en el acero a través de sus propiedades antitribocorrosivas. Entonces, como eran propiedades anticorrosivas, pues, este material, se buscó que fuera funcional, un material funcional, era un material resistente a la corrosión por picadura, aumentaba su durabilidad y, pues, cada uno se trató en condiciones de laboratorio y demostraron ser o tener propiedades anticorrosivas. Entonces, se hizo un experimento en el cual se sometió ya a condiciones reales en agua de mar y, pues, no logró la efectividad que se buscaba. Entonces, el investigador se dio cuenta de que la bioincrustación es un proceso que modifica totalmente las características superficiales. existen bacterias que se alimentan, por ejemplo, de estructuras basadas en nitrógeno, lo cual, pues, anula el recubrimiento, por ejemplo, del oxinitlurado por pastas o el oxinitlurado electrolítico, por lo cual se decidió que en el proceso se querían añadir agentes como el zinc, como la plata, como el cobre, el guanadio o el titanio, que ya estaban demostrados que cada uno de estos elementos, pues, tenía propiedades antimicrobianas. Entonces, pues, lo que se busca es desarrollar estos recubrimientos que inhiban la bioincrustación, pero que no provoquen daños, porque actualmente ya comercialmente existen bastantes compuestos o algunos compuestos que ya, pues, no nada más inhiben el crecimiento bacteriano, sino que provocan, pues, la muerte de muchos microorganismos, lo cual sí ha sido perjudicial y rompe el equilibrio en los ecosistemas. Entonces, pues, se buscan alternativas para que sea una inhibición sin provocar, pues, que sea un biocida dentro de las superficies. Entonces, nosotros tomamos estos elementos como base y tenemos los parámetros, como son recubrimientos electrolíticos y, en general, pues, estamos trabajando con procedimientos electroquímicos. Pues, los parámetros con los que nosotros podemos trabajar es el tiempo de electrodepósito y el potencial eléctrico. Entonces, todo esto va a corresponder al proceso y en la parte de caracterización, pues, nosotros vamos a realizar el estándar, ya muchos de ustedes están relacionados, pues, con las pruebas básicas para caracterizar una superficie. Si nos referimos a la estructura, vamos a tener, pues, difracción de rayos X, buscamos también la simulación de la estructura, si es posible. También realizamos, para medir las propiedades de composición elemental, pues, estudios de XPS y ADS. Respecto a la morfología, se realizan estudios de microscopía por microscopio electrónico de barrido. Se busca que también se hagan microscopias por TEMP. Y, pues, esto con el fin de identificar patrones, tamaños de partículas, ya refiriéndonos a las propiedades vinculadas a esta caracterización. La parte electroquímica también se hacen pruebas. Se encuentra la función trabajo, ángulo de contacto. Toda esta parte, pues, la llevan a cabo estudiantes de aquí del CIMBESTAP. Y, pues, nosotros lo que nos dedicamos a hacer es recolectar la base de datos. Entonces, no empezamos con el bloque completo, sino que lo vamos haciendo por aras. Las propiedades vinculadas, pues, son estas que se muestran aquí a la derecha. Tenemos la energía superficial, las propiedades de corrosión o anticorrosión, qué especies se van a generar, los compuestos en la superficie. Y lo importante y final es esa susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, de forma general, así es como se estableció el proyecto. Es un proyecto, pues, bastante complejo. Y nosotros queríamos iniciar por algo que fuera un poco más sencillo. Entonces, nosotros nos vamos aquí con recubrimientos electrolíticos. Y surge la propuesta de recubrir primero con cobre y después recubrir con níquel. Entonces, el proceso de electrodeposición del cobre y níquel aparece en este diagrama. Nosotros tenemos discos de acero inoxidable 304. Se sigue un procedimiento estándar de limpieza y desengrasado. Y en esta capa de aquí nosotros vamos a tomar, pues, micrografías por medio de un microscopio óptico. Entonces, con ese microscopio óptico, nosotros obtenemos características, no nada más, pues, de las microestructuras que se ven ahí presentes, sino también de cuestiones de color que, pues, no podríamos obtener a través del SEMP. Entonces, nosotros acudimos a un microscopio óptico principalmente porque después de la pandemia, pues, los microscopios electrónicos de barrido tenían mucha demanda. Entonces, ahí en SEMP era algo complejo, pues, sacar muestras. Nosotros requeríamos para una base de datos obtener una gran cantidad de imágenes para, pues, procesar esa información. Entonces, nosotros acudimos a un microscopio óptico y, pues, obtuvimos la primera capa o tomando micrografías elementales nada más del acero. Queríamos, pues, ver cómo se ve sin ningún tipo de tratamiento. Después, a través del análisis de investigadores aquí mismo, el proceso de arenado, pues, quedó demostrado que permitía un mejor recubrimiento, que se añadiera o se recubriera de mejor manera el cobre y otros elementos en los discos de acero. Entonces, se realizó un proceso de arenado por medio de estudiantes también del doctor Gregorio y se realizó, posterior a esto, un recubrimiento ya electrolítico o un recubrimiento electroquímico ya con cobre y esto nosotros le llamamos, pues, las muestras 2, muestras 1 y muestras 0, que son imágenes que nosotros adquirimos a través, pues, del microscopio óptico. Y, finalmente, existe un recubrimiento con níquel y, pues, obtuvimos un disco de acero modificado. Posterior a esto, se consultó que había ciertos óxidos basados en cromo cobalto a través y combinados con soluciones eutécticas profundas que permitían, pues, aumentar o incrementar las propiedades antibioincrustantes, por lo que se creó una capa adicional que es por medio de estos compuestos u óxidos de cromo cobalto. Entonces, aquí tenemos, pues, la estructura. Tenemos primero que hay el disco, el disco original de acero inoxidable. Posteriormente, se le hace el proceso de arenado, que, si se fijan bien, pues, es igual en la tonalidad del color del acero. Aquí no hay ninguna modificación química. Simplemente, físicamente se modificó, se raspó por medio del arenado, modificando sus características en la superficie. Y, posterior a esto, ya ahora sí, en las muestras 2, existió el recubrimiento con el cobre, existió el recubrimiento con el níquel y ya, finalmente, esos recubrimientos con óxidos de cromo cobalto y se realizó en 9 discos diferentes. Y tenemos la nomenclatura. La nomenclatura, pues, es esta que vemos aquí, el X, es el nivel de capa que vemos, que puede ser 1, si fue modificado simplemente por arenado, 2, si ya fue modificado por cobre, si, además de, recuerden que esto es una especie de sándwich, entonces, aparte del cobre, se le depositó, se le hizo un electrodepósito de recubrimiento de níquel, o sea, el níquel está sobre el cobre y los óxidos de cromo cobalto están sobre el níquel y sobre el cobre. Y todos estos, pues, sobre la capa que fue procesada por medio de sandblasting o arenado. Tenemos el nivel de capa, que es esto, y tenemos el disco, que tenemos 9 discos, o sea, esto ya es por cuestiones de la base de datos, el doctor Castelán, que fue el encargado principal, él diseñó que fuera, pues, al menos con 9 discos y se obtuvieran micrografías, y estas micrografías, la suposición, es que son teóricamente indistinguibles. Entonces, todos los discos presentan características únicas, pero estadísticamente, y si nosotros analizamos las micrografías, después de un análisis de normalidad, nosotros obtenemos que, pues, son invariantes un disco con el otro. Bien, los podría intercambiar y no habría la forma ya estadística de, pues, caracterizarlo de alguna manera o de identificar ciertas propiedades que lo hagan único, sino que, de forma, por pruebas estadísticas, pues, obtenemos que son prácticamente idénticos, que era lo que queríamos demostrar. Y después, nosotros vamos a realizar ya el electrodepósito de cobre, y ahí sí, con el fin de incrementar la base de datos y verificar, pues, qué diferencias principales, o sea, cómo variaban ya las imágenes del microscopio, si nosotros alterábamos un poco los valores en el voltaje y en el tiempo de electrodepósito, pues, queríamos verificarlo. Entonces, se propuso esta base. Recuerden que esto no es, pues, una base que esté pensada en obtener un óptimo, porque, pues, aquí, lógicamente, el óptimo sería, pues, el de mayor tiempo. O sea, las personas que ya hayan estado trabajando con electroquímica, pues, saben que a mayor tiempo, pues, regularmente, pues, va a surgir un mejor electrodepósito. Aquí es con el fin de ver o entrenar un algoritmo que nos pudiera tratar de predecir en un futuro, pues, ya esas modificaciones y ver qué iba a pasar o tener nosotros interpolaciones o saber qué va a pasar cuando nosotros modificamos estos parámetros. Entonces, es simplemente atendiendo a la base de datos y por medio, pues, del doctor Castelán y de la doctora Carmen, nosotros obtuvimos que, pues, la muestra que tenía el voltaje óptimo y tenía el tiempo óptimo, pues, iba a ser replicada y esta fue, pues, la 6, el disco 6. Entonces, nosotros tenemos que, o, bueno, tuvimos que modificar que estas de aquí son teóricamente indistinguibles. Otra vez, se replicó esa, con esos valores de voltaje y tiempo y ahora el electrodepósito de Niken se realizó en esta muestra. Entonces, tuvimos, pues, la muestra más eficiente que fue la 5, la que tenía un recubrimiento más uniforme. Entonces, eso a simple vista lo puede realizar un investigador. Entonces, hasta esta parte simplemente fuimos armando la base de datos, fuimos aprendiendo el procedimiento de cómo es que se caracteriza la superficie. Posteriormente, se realizó el electrodepósito. Además, el doctor Mario encontró que podría ser interesante no nada más tomar, pues, las micrografías dentro del centro, sino que lo podíamos tomar en los extremos para ver cómo se comportaba y ver que ampliar la base de datos. Y esto, pues, ya tuvo varias modificaciones. Ahora ya nada más se varió muy poco el voltaje. Sabemos que el tiempo óptimo, pues, era de 25. O sea, mientras más tiempo teníamos, era mejor. Por lo cual, pues, ya establecimos ese tiempo de 25 minutos. Y ahora sí, la investigadora, en esta etapa, ya era incapaz de distinguir por medio de sus sentidos cuál era, pues, el electrodepósito que más eficiente o que mejor o más uniforme era. Entonces, aquí ya hay un problema. Que ya, pues, el investigador tiene ciertas complicaciones para definir cuál es el mejor recubrimiento. Por lo que técnicas de visión por computadora, pues, pueden ser útiles en este caso. Entonces, ya con esa idea, ahora sí queríamos, pues, identificar no todo el proceso en la ruta de trabajo, sino que recortarlo o realizar un primer estudio donde nosotros teníamos un proceso de limpieza, desengrasado, arenado, todo lo que realizamos en el recubrimiento electrolítico, pero vincularlo al menos con la topografía superficial, con la fisicoquímica de las superficies y con las propiedades anticorrosivas o trivocorrosivas. Nos quedamos con esta pasivación por picadura y general para conocer esas propiedades y, bueno, aquí ya les muestro los resultados. Entonces, los resultados, pues, de esta primera base de datos, si se fijan bien, pues, aquí tenemos las micrografías en 500 aumentos, pues, vemos que prácticamente, pues, hay algunas diferencias menores, pero estadísticamente, pues, no hay una diferencia que nos diga que los procesos de Machine Learning no podrían aplicarse a estas micrografías. Entonces, por medio de visión por computadora, pues, también obtenemos los resultados ya de la capa 1, que es el proceso de Sunblasting y otra vez, si yo lo revuelvo estas imágenes y les digo que ustedes identifiquen cuál es una, cada una, cuál era el 1, cuál era el 2 y cuál era el 8, pues, es muy difícil que ustedes logren determinar cuál es cada una de estas imágenes, por lo cual, dijimos nosotros o establecimos que se podía realizar el análisis del electrodepósito. entonces, nosotros teníamos varios puntos de decisión y los puntos de decisión de acuerdo al esquema que hemos estado manejando, pues, vinculaban, pues, la cronovoltaamperometría, perdón, la voltamperometría y la cronopirometría, entonces, por medio de estas, de estos puntos de decisión, pues, nosotros tomamos esos valores que les mencioné en la tabla anterior, aquí se ve, pues, en el hombro que el más eficiente, pues, era el de menos 1.25 y, pues, mientras más tiempo de electrodepósito, pues, lógicamente es mejor. Entonces, en esta primera etapa de la base de datos, obtuvimos, pues, estas micrografías. Aquí, a simple vista, pues, ustedes pueden decir, es lógico que la mejor muestra es la de M26, la que tiene, a lo mejor podrían batallar entre la M23 y la M26, pero saben que, pues, el potencial eléctrico aplicado y el tiempo, pues, están influyendo y, sobre todo, pues, el voltaje óptimo es el que más está influyendo en esta etapa. Entonces, pues, tenemos nosotros que, para esta etapa, nosotros ya sabíamos o aprendimos un poco porque, pues, no éramos expertos en la parte electroquímica, como es un trabajo multidisciplinario, pues, fuimos aprendiendo acerca de, pues, qué es lo que ven los investigadores, pues, especialistas en procesos electroquímicos y qué podríamos nosotros enseñarle o qué algoritmo podríamos entrenar ya, pues, en una computadora con técnicas de visión, tratar de replicar la visión y, pues, obtuvimos que, pues, si hay diferencias significativas y nosotros, pues, obtuvimos este tipo, aquí ya vemos otras micrografías que ya empiezan a ser un poquito más complicadas pues, de distinguir. Igual, aquí vemos que en esta M26, en el centro, en el extremo derecho, en la parte extrema baja o izquierda, pues, ya presentaban ciertas diferencias pero todavía se le puede asociar que pertenecen a una misma muestra. Entonces, cada muestra tiene diferencias pero sí se le puede, o sea, con esos puntitos es un muestro muy rápido y estadísticamente, pues, cuatro puntitos pues, no es muy significativo pero a una valoración ya de un investigador que es lo que nosotros tratamos de replicar la visión que tiene un investigador para caracterizar pues, ya podríamos definir que sí se puede identificar. Entonces, bueno, estos son los resultados de las muestras M3 ya conoce hizo el electrodepósito de níquel también las cronoperometrías pero lo relevante es cuando llegamos nosotros planteamos que se podían ahora sí extender los tiempos de electrodepósito dentro del cobre y verificar si el investigador era capaz de distinguir cada uno de esos discos entonces, pues, ya la investigadora nos dijo que en este punto cuando se superan los 25 minutos de electrodepósito se hace más complicado para un investigador pues, tratar de definir cuál es la mejor muestra a simple vista y las micrografías pues, también se hacen algo difíciles de distinguir aquí vemos que la 25 es muy similar a la 30 pero en la 55 y en la 60 pues, ya empieza a haber algunas diferencias pero, pues, estas son también muy similares entonces, nosotros queríamos verificar, analizarlo pero ya con técnicas de visión por computadora y ya existen hoy en día pues, ciertas herramientas comerciales por ejemplo, están MATLAB con MATLAB Color Trish Holder en el cual por default nos genera cuatro espacios de color que puede ser RGB, HSV, YSBCR y LAB entonces, cada espacio de color tiene sus propiedades y, pues, permite segmentar nosotros lo que queríamos encontrar pues, cuál era el mejor recubrimiento entonces, a través del color entonces, aquí tenemos nosotros una micrografía lo que encontramos pues, es que hay ciertas zonas que no corresponde al cobre entonces, esas zonas que no corresponde al cobre pues, nosotros las queríamos descartar verificar cuál es lo que sólo es es cobre dentro de estas micrografías entonces, dentro de la aplicación pues, fue algo muy sencillo de definir pues, tomamos de forma general unas tonalidades que correspondan a las del cobre y aquí vemos que todo lo que se descartó pues, no es cobre todo lo que se mantuvo es cobre estuvimos jugando con los parámetros o definiendo parámetros con base en la visión de la experta pero, pues, nosotros obtuvimos que era algo ilimitada esta aplicación nosotros queríamos realizar segmentación pero ya con técnicas de Machine Learning que son algo más eficientes y generalmente producen mejores resultados que lo que ya está dado y márgenes reducidos y márgenes establecidos entonces, nosotros estuvimos buscando pues, ya realizar esa segmentación por medio del algoritmo de KeyMeans que es un algoritmo que ya igual ya está presente en Matlab pero que nosotros pudimos ajustar y adaptar para realizar esa clasificación lo que hace este método es que propone centroides esos centroides se van modificando se van iterando de tal forma que se van reclasificando cada uno de los elementos hasta que tiene una convergencia que permite pues clasificar lo mejor entonces nosotros tenemos esta segmentación esto es con el Matlab Color Trish Holder y vemos que existen ciertos puntos por ejemplo aquí que se están anulando entonces estos puntos deberían o nosotros notamos que correspondían al cobre pero el algoritmo que ya existe ya está establecido de Matlab pues no lo no lo estaba tomando y estaba realizando una segmentación que no era adecuada cuando nosotros ya realizamos con técnicas de KeyMeans ahora sí estábamos recuperando si se fijan aquí tonalidades un poco más claras que no estaban tomándose entonces con el Matlab Color Trish Holder no podíamos jugar tanto con la parte de tonalidades porque empezábamos a recuperar zonas que le correspondían al acero entonces se hacía más difícil y ya con técnicas de KeyMeans pues ahora sí estamos obteniendo recuperando y segmentando de manera pues más adecuada lo que ya corresponde al cobre nosotros decidimos que queríamos realizar una especie de caracterización que es más bien un análisis en cuanto a la uniformidad del recubrimiento que pues la investigadora nos comentó que un recubrimiento es mucho mejor pues si es es uniforme hablando del electrodepósito de cobre específicamente con su técnica de recubrimiento electrolítico también queríamos verificar el porcentaje de cobertura mientras esta es la máscara o sea esto es ya sin el color propio del cobre esto es así como lo procesa nuestro algoritmo entonces todas las partes negras es lo que no corresponde al cobre y todo lo blanco es lo que corresponde al cobre entonces mientras más blanco pues en principio es mejor pero no nada más basta con que sea más blanco sino que exista uniformidad que no exista sesgo hacia la izquierda o sesgo hacia la derecha o sesgo hacia arriba o sesgo hacia abajo entonces determinamos que pues esas esos dos componentes eran muy importantes y quisimos pues transformar esos criterios entonces nosotros propusimos coeficientes propusimos un algoritmo en el cual nos indicara por medio de regresión lineal que nos indicara pues que sesgo había y que primero el nivel de recubrimiento esta recta o la B que vemos en la regresión lineal nosotros tenemos que nos va a indicar pues que mientras más alto mejor quiere decir que hay un mayor porcentaje pero también nosotros tenemos aquí ciertas marcas en anaranjado que nos indican mientras más líneas naranjas o más grande sea esto quiere decir que hay ausencia si es aquí por debajo de nuestra línea quiere decir que hay ausencia de ese color en esa zona aquí lo analizamos por pixeles entonces cada uno de estos son los pixeles entonces si existían grandes porciones de naranja nosotros identificamos rápidamente que pues había un sesgo ya sea que hubiera más blanco hubiera menos blanco en alguna sección entonces nosotros quisimos proponer unos coeficientes que evaluaran ya el nivel de recubrimiento esto fue pues nada más una razón entre el área total o bueno el número de pixeles correspondientes al área de cobre entre el área total de pixeles lo cual ya nos da un indicativo de pues un coeficiente que va de 0 a 1 de qué porcentaje de recubrimiento habría o un índice pero también propusimos con base en estas gráficas los coeficientes de uniformidad entonces uniformidad horizontal y uniformidad vertical para cada una de las muestras y después propusimos que existiera pues un coeficiente único que nos intentara vincular pues las propiedades no nada más de cuánto había sino que le diéramos una ponderación igual a la parte que correspondía pues a esa evaluación de la uniformidad entonces a este de aquí le llamamos pues un factor de electrodepósito nosotros ya realizamos corrimos nuestro algoritmo obtuvimos pues que el cociente de electrodepósito de cobre pues mientras más alto pues era mejor pero no nada más bastaba con eso sino que también queríamos verificar que correspondieran los coeficientes de residuos verticales y los coeficientes de residuos horizontales y pues en conclusión ya estas técnicas pues sí fueron útiles para el análisis de la microestructura también el método de K-Means pues resultó más efectivo que la predefinida ya por Matlab en su aplicación el análisis de color de micrografías ya obtenidas a partir de microscopios ópticos pues también puede ser de gran ayuda en la caracterización de recubrimientos en acero y el análisis de uniformidad por medio de estas técnicas de visión pues sí puede ser un soporte una forma auxiliar para un investigador experto en materiales ahora ahora respecto a la segunda base de datos nosotros tenemos una mayor complicación porque ya no nada más basta el análisis de color porque tenemos diferentes aquí tonalidades y la propuesta es que nosotros podamos recrear o sea para un trabajo futuro pues una base de datos o incrementar una base de datos para entrenar una red neuronal uno de los principales problemas que existen para entrenar redes neuronales ya en materiales es que existen ya pues un número limitado de micrografías que se pueden obtener directamente de los materiales por lo que generar nuevas bases de datos podría ser artificiales o sea que partan de resultados que ya se conocen podría ser una forma de implementar la base de datos y pues aquí tengo las referencias bibliográficas y pues sería todo por mi parte y agradezco su atención igual si gustan aquí les comparto mi correo por algunas preguntas o colaboraciones que puedan realizarse y creo que vamos bien de tiempo no sé si pues ya por mi parte sería todo ya agradezco muy bien muchas gracias David por tu excelente plática ahora pasamos a la sesión de preguntas por parte de los miembros de la red si por ahí está Ángel Bustamante estarás sí buenos días buenos días pongo la cámara déjame poner el video gracias oye bueno me pareció digamos este estupendo el trabajo pero la pregunta la pregunta es este se le puede dar pesos digamos un factor de peso por X razones entre para diferenciar aún más ese promedio que tú sacas para ir caracterizando estas láminas ¿no? de los diferentes materiales porque a veces hay en la estadística también hay ese tipo de cosas ¿no? poner pesos para uno y para otro no sé si por ahí habría alguna posibilidad sí claro de hecho o sea aquí en la la parte de las ponderaciones y sí primero pues estuvimos trabajando lo lógico y lo que nosotros realizamos primero pues fue que esto tenía pues mayor información acerca de cómo era el recubrimiento entonces nosotros dijimos pues vamos a darle mayor ponderación a esta parte pero luego ya platicando con el doctor Mario dijo pues vamos a realizarlo como si todo estuviera el mismo valor y después realizamos ahorita ya no no lo presento en esta investigación como es una publicación que ya estamos postulando entonces ya sí me indicó ahí el asesor que pues no o el colaborador que pues procurara no utilizar como que elementos de la nueva publicación como está pues todavía evaluándose pero si usted tiene razón o sea esto se puede ponderar y lo que notamos pues es que esa ponderación o el que tiene mayor impacto dentro de la segmentación porque después de esta de este análisis lo que hicimos fue esto es un soporte entonces para el investigador entonces lo que queremos compararlo o lo que es más similar pero que ya se hace es por medio de EDS el EDS ya es una técnica probada es cualitativa que nos indica pues qué porcentaje de cobre hay en nuestro muestreo cuando lo realizamos ya con el microscopio electrónico de barrido entonces queríamos comparar si lo que nosotros teníamos aquí por medio de micrografía óptica correspondía de alguna manera con lo que ya calculaba de forma directa el microscopio electrónico de barrido que aunque es algo cualitativo y tiene ciertos márgenes de error pues al menos nos da un indicio de cuál es o una guía de cuál es el mejor recubrimiento entonces lo comparamos y pues sí resultó que pues era bastante bastante eficaz y este número de aquí del factor de electrodeposición ese ponderado pues sí tenía una buena correlación incluso en algunas ocasiones tenía mayor correlación con el simple cálculo del coeficiente de cobre que presentamos en primera instancia pero sí sí es algo que se puede realizar y se puede considerar para un análisis estadístico ya posterior ok gracias continuamos con las preguntas por ahí está Felipe Mondaka Felipe sí buenas buenos días gracias por la presentación bueno a mí me quedó un poco la duda dado que tu investigación va enfocada a a cómo se llama evitar la digamos la degradación de materiales ¿no? sí en la parte final nos contaste un poco de eso o todavía falta o lo quería mostrar en el artículo ahí me quedó un poco pendiente eso muy bien aquí lo lo que quise a lo mejor no lo dejé muy claro esta parte o o este esta presentación nada más cubre como que esta parte del proceso la parte ya del análisis tribu corrosivo y ya el análisis en el que se hacen ya las pruebas de incrustación esos resultados pues todavía no los hemos procesado ahorita los acabamos de tener el material así en primera instancia con el mejor recubrimiento que nos dio es esa muestra que tiene 55 minutos de electrodepósito perdón 50 minutos de electrodepósito es la que en nuestro análisis pues ya resultó mejor y ya en las pruebas de incrustación que es la finalidad de esto si resultó efectivo ahorita por cuestiones que comentaba ahí el doctor Mario y el doctor Legorio no podría publicarlo todavía porque está bajo revisión pero esta parte pues que comentamos aquí es nada más pues lo que corresponde al proceso y a la estructura vinculada nada más con la propiedad de uniformidad que estamos proponiendo uniformidad y pues recubrimiento pero eso ya no es una propiedad que esté vinculada pues ahora sí de forma electroquímica o de forma total sino que es una propiedad de la imagen o de las técnicas de visión entonces nosotros para esta parte que presenté aquí pues nada más nos quedamos con esto en esta parte pero pues sí me gustaría después compartirles ahora sí los resultados que pues fueron un poquito ya más interesantes pero pues estoy un poco restringido en esa parte bueno ok gracias y otra una consulta que me vino ahora a la mente usaste MATLAB para los análisis estadísticos y todo esto y todo esto también se podría hacer en Python o sea yo también sé que se puede hacer lo que tú haces se podría hacer en esa herramienta sí sí de hecho ahorita ya para la siguiente etapa del recubrimiento para lo de Nickel ahí ya vamos a realizar un análisis pero como MATLAB está limitado y o bueno más bien el tiempo en el que ejecuta para nuestra base de datos que es todavía algo sencilla MATLAB sigue cumpliendo pero el procesamiento el tiempo de procesamiento se empieza a elevar mucho entonces Python sí es más rápido entonces al principio empezamos con MATLAB porque pues Python era pues una herramienta que o bueno más bien las bondades de MATLAB es que pues ya teníamos la aplicación y fue con lo que empezamos a trabajar después seguimos trabajando ahora sí con K-Means que pues ya existía en MATLAB también entonces no tuvimos como que esa necesidad de mudarnos a Python ahorita ya con la nueva base de datos en la siguiente capa y en el siguiente recubrimiento ahora sí ya estamos teniendo pues tiempos de procesamiento que nos llevan a pensar que pues MATLAB ya no es tan útil entonces sí nos vamos a pasar con Python pero podemos trabajar tanto como en Python como en MATLAB sin ningún tipo de problema y va a ser ya lo hemos comprobado con varios ejercicios que pues sí Python es más rápido para procesar este tipo de bases de datos ya ok bueno esa era mi pregunta gracias gracias a ti Felipe salud sí gracias por las preguntas continuamos con Sergio Conejero hola buenos días ¿qué tal? bueno buenos días aquí en Chile ¿qué tal? muy interesante tu charla David me gustó mucho tienes mucho trabajo en realidad yo tenía una pregunta relacionada a MATLAB que la hizo Felipe en realidad ¿por qué no hacerlo con Python todo esto? y bueno ya lo has contestado sí muy interesante muy interesante todo ¿han probado? ¿tienen pensado probar algún otro tipo de recubrimiento aparte de cobre níquel? ¿qué otro recubrimiento tienen pensado probar después? sí ahorita con el que hemos estado trabajando bueno los alumnos aquí del doctorado es por medio de oxinitronado por pastas pero ya lo lograron realizar con con plata entonces ahí va a ser un problema totalmente diferente de visión por computadora porque lo que busca realizar este investigador es que el recubrimiento ya no sea o sea no tiene que ser uniforme sino que tienen que ser pequeñas áreas distribuidas de forma homogénea dentro de de la estructura es lo que él ya hizo un análisis con pruebas de incrustación y resultó que el mejor recubrimiento era el que no permitía una acumulación directa sino que se realizaba a través de forma homogénea y de formas muy puntuales como un puntito separados y esta parte pues también se puede realizar un análisis por medio de visión por computadora pero ya sería un análisis totalmente distinto que sería un tema totalmente pues diferente a lo que hemos estado trabajando con estos coeficientes que propusimos sino que ahora pues queremos revisar pues la distribución y modificar que esa distribución sea homogénea pero que no permita o que no sea ahora sí uniforme porque esa uniformidad lo que hace es formar conglomerados que son evitables o no se busca que ocurran porque el el electrodepósito cuando suceden esos conglomerados tiende a resquebrajarse o a despegarse ese tipo de exceso entonces eso lo tendríamos que pues vincular pero ahora sí con un análisis de la micrografía pero por medio de una distribución que pues como le comentaba a usted tendría que ser pues otra técnica ya se nos ocurren pues a lo mejor por medio de transformada rápida de Fourier o revisar ahorita yo todavía soy algo nuevo entonces vamos a entrar apenas con técnicas de redes neuronales para tratar de aprender pues nuevas técnicas que nos permitan una mejor segmentación y pues que nos permitan también realizar una identificación pues algo mejor acerca de cuáles elementos están presentes en cada recubrimiento o tipo de recubrimiento otra consulta cuando tú hablas de simulación de la estructura el regilamiento a partir del rayo X eso era ¿no? sí con la simulación de la estructura esto pues es algo general esta parte pues nada más es identificar qué estructura tenemos a partir de técnicas de difracción de rayos X pero pues no es algo en acero no es algo que se haga comúnmente colocar la estructura la simulación porque pues tenemos otras propiedades que se busque que sean prioridad al analizarse en esta investigación nos bastó no tuvimos que hacer refinamiento RIT pero cuestiones un poquito más avanzadas dentro de la caracterización porque lo que estaba más vinculado según la teoría que habían estado vinculando para el esquema del proceso de procesamiento estructura propiedades y desempeño pues proponer una simulación o proponer la estructura ya cómo se ve el arreglo o la estructura cristalina pues no era tan relevante para esta investigación y de acuerdo pues allá los criterios del doctor Gregorio entonces quiso vincular más pues otro tipo de propiedades que llevan más sobre la micrografía entonces sí estuvimos como que descartando ciertos tipos de información sobre todo por cuestiones de tiempo y pues de relevancia de acuerdo al doctor Gregorio ok perfecto muchas gracias y felicitaciones otra vez por la excelente presentación bueno gracias gracias bueno gracias continuamos con algunas preguntas de invitados estará Gabriel si tienes preguntas Gabriel García hola hola qué tal hola David pues muchas felicidades por tu presentación me agradó bastante y en este caso tengo un par de preguntas bueno empezando por esta parte de mencionas que tienes una base de datos en este caso este que tienes una base de datos estructurada en SQL no SQL o en dónde manejas tu base de datos pues ahorita es todavía una propuesta de base de datos ahorita es una base de datos muy muy pequeña muy reducida porque no hemos trabajado con todos los procesos de caracterización en todas las esto es como que el proceso general o sea no no hemos trabajado con SQL porque la cantidad de datos que hemos manejado es muy pequeña en consideración a lo que podría ser el proyecto general entonces esto es como que lo que se busca realizar a grandes rasgos o al finalizar el proyecto pero todavía hemos tenido problemas en esta etapa de aquí creo que nos está viendo el cursor entonces ahorita drive ha sido una herramienta útil porque tenemos muy pocas micrografías no tenemos ni siquiera miles de micrografías tenemos decenas de micrografías porque el proyecto cuando empezamos con recubrimientos electrolíticos apenas vamos con esta pequeña parte si es previsible que la base de datos se vaya a incrementar considerablemente cuando ya metamos generación artificial de micrografías ahí si vamos a tener que utilizar pues algún sistema para la gestión de tantos datos pero en esta etapa del proyecto como apenas estaban definiendo algunas de las propiedades drive nos quedó relativamente fácil podría parecer como un chiste pero pues es suficiente entonces no no hemos manejado una base de datos que sea tan extensa y cuando ya tengamos los tres métodos que faltan y la generación artificial de micrografías ahora si vamos a tener que pues gestionar los datos de una manera eficiente y ya drive no absolutamente no va a ser útil y si vamos a tener que recurrir a otros sistemas pero como ahorita tenemos decenas de micrografías para este análisis que fue un análisis pues bastante sencillo pues no no fue necesario acudir a a un sistema que sea más eficiente ok bueno me surge la pregunta porque bueno compañeros ya aclararon esta parte de MATLAB que estás utilizando y por qué no utilizaron otro lenguaje la pregunta también iba en ese en ese aspecto ¿cómo hiciste para en este caso analizar cada muestra es decir hiciste un programa o corriste n cantidad de veces para obtener todos esos datos de imágenes así es si yo jale en MATLAB primero leímos las las micrografías como te digo son decenas de micrografías entonces no había tanto problema en el tiempo de correr esas esas micrografías las jalamos y convertimos si quieres déjame aquí lo que creamos o la facilidad que te da MATLAB es que puedes exportar la máscara que tenemos esta por ejemplo esta de aquí o con lo primero que iniciamos te da la facilidad de exportar aquí te da la opción de exportarlo como función entonces ya lo único que yo hice fue un código en el cual te jalaba una imagen te procesaba cada una de las micrografías que como te cuento eran decenas de micrografías entonces las procesaba por medio de la máscara que propusimos al principio entonces esta función ya nos nos iba a dar como resultado estas imágenes de aquí para cada una de las muestras entonces procesamos en total fueron como 100 100 micrografías que no pues realmente no son no son demasiadas entonces esto lo convertimos a una matriz la matriz la procesamos para obtener una regresión lineal que nos diera pues este tipo de gráficas que ya nos daban pues cierta información acerca de la uniformidad o de la distribución que tenía los pixeles correspondientes al cobre con relación al total del recubrimiento o de los pixeles que fueran uniformes entonces fue algo un programa bastante bastante sencillo fue una primera aproximación entonces pues no como no tenemos una gran base de datos y en primera instancia no se habían definido los criterios creo que fue eso lo que más nos tardamos en realizar como que compaginar esa parte de lo que hacen los pues investigadores en electroquímica con lo que hacen los investigadores en la parte de ciencia de datos entonces viendo la poca cantidad de resultados ahí el doctor Mario dijo pues para qué vamos a matar como que pues una mosca con un cañón si podemos realizar una aproximación muy sencilla por medio de MATLAB entonces fue como el criterio de decisión pero tienes toda la razón o sea este alcance que tenemos es en una cantidad de datos extremadamente pequeña en comparación ya cuando entremos ahora sí a cuestiones de redes neuronales o cuestiones de bases de datos que van a ser pues muy grandes sabemos que redes neuronales demanda una gran cantidad de información entonces ahora sí nos va a quedar pues corto y agradezco muchísimo que me propones pues ya un sistema de gestión de datos que sea pues algo más eficiente muy bien no hay que trabajazo este has hecho uno por uno la verdad mis respetos tengo otra pregunta colega este parte de visión computacional entiendo que usas un tipo de máscara o un tipo de filtro es decir ¿cómo usas estos filtros o qué tipo de filtros usas para bueno o sea hay segmentación y diferentes tipos de filtros pero ¿cómo haces para saber si una superficie es rugosa o cómo extraes esas características de bueno sí con visión ah ok aquí fue tratar de hecho fue muchísimo participar con la experta en en micrografías esta fue la experta Carmen y ella nos iba indicando por ejemplo aquí sí y sí fue algo muy artesanal por ejemplo ella nos decía esto de aquí esta zona si quieres a ver acá me lo luego con el puntero láser aquí no sé si se vea bien ella era la que nos indicaba fue muy artesanal esto porque ella nos indicaba esto sí corresponde esto no entonces nosotros corríamos y decíamos ah ok esta máscara no está funcionando adecuadamente porque no está descartando las zonas que no corresponden entonces la forma en la que hacen los metalúrgicos todavía este análisis es mucho de apreciación entonces si es un problema rudo tratar de replicar como que la visión o la experiencia que ellos ya tienen porque ellos los metalúrgicos son muy buenos en la cuestión del análisis de micrografías dan un solo vistazo y ya te dicen ah ok esta zona no correspondía a tal fase del acero porque tiene una forma irregular y te empiezan a dar una descripción muy extensa acerca de por qué no o por qué sí pero es por su simple análisis y experiencia de revisar la imagen entonces aquí fue mucho sobre desarrollar nosotros nuestro algoritmo realizábamos una segmentación y le comentábamos a la experta esto está realizado o segmentado de forma adecuada y ella nos decía ok sí sí corresponde o no porque le poníamos el contraste a la investigadora esto sí y esto no cuál sí corresponde y cuál no corresponde porque ella veía en esto pues no hay tanto problema porque el cobre tiene su color característico pero por ejemplo en el níquel había ciertas secciones que tenían tonos violetas que era la combinación pues de del azul que es característico del níquel en esas concentraciones y del cobre entonces había ciertas zonas que ella nos decía esto le corresponde el níquel entonces como por qué o qué entonces ya nos pasaban los artículos donde pues se establecía que la combinación y un montón de como criterios cualitativos perdón que ella establecía para definir pues esa como pues esa definición de propiedades y principalmente de los compuestos o de los elementos que se identifican pero fue más a través de pues de la experta o sea yo sí admiro muchísimo la visión que tienen los metalúrgicos porque sí identifican muchísimas cosas en una micrografía y pues como te digo fue una primera aproximación ya queremos ahora sí como que definidos los parámetros ahora sí tratar de pues identificar una mayor cantidad de propiedades y acudir pues con alguien que nos permita pues tratar de atrapar más elementos incluso pues identificar fases o identificar algo que sea un poco más útil esto fue como que es un soporte nada más para la investigadora para que ella pudiera identificar cuáles eran las mejores muestras o las muestras que tenían mejores o podrían tener mejor desempeño ya en la parte de las propiedades antitribucorrosivas pero sí fue muy artesanal por decirlo de alguna manera ok muchas gracias oye una consulta más por ahí nos presentaste que utilizaste el algoritmo de K-Means ajá sí ¿por qué no utilizar otro algoritmo como DBSCAN o Minshift KMM es decir bueno y en esta pregunta va englobada ¿qué distancia estás utilizando? Euclidiana de Manhattan o ¿qué tipo de kernel como alguna máquina de soporte de vectores o un clúster espectral o ¿cómo decidiste utilizar esta clústerización? pues aquí el el soporte que nos dio Unimes yo no quedé a cargo como de esta parte del K-Means específicamente para desarrollar el algoritmo fue otro otro investigador pero pues se utilizaron distancias euclidianas y se realizó hubo ahí una medición de modas acerca de los valores más frecuentes que podían encontrarse entonces ya fue un criterio en el que estableció el investigador Carlos Acuña él determinó que por medio de K-Means y ya a través del análisis con Carmen con la investigadora pues ya realizaba una segmentación adecuada entonces desconozco si él realizó pruebas ya con Supporting Vector o lo realizó con distintos métodos pero tengo entendido que él lo realizó directamente con K-Means y desarrolló su algoritmo pues basado en modas o sea fue una modificación ahí pero si detalles muy específicos si batallaría yo para pues platicarte un poquito más como no lo desarrolló específicamente ok muy bien bueno mi pregunta va enfocada perdón ya la última es que me parece interesante estás en este campo de visión computacional pero tú nos comentas que quieres utilizar redes neuronales a lo cual creo que lo que quieres hacer más bien es visión artificial es decir ya quieres utilizar redes neuronales para poder predecir un mejor comportamiento con más precisión en este caso ya tienen como pensado qué tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado van a utilizar no en esta parte todavía no no hemos comentado o sea cuál va a ser el nuevo procedimiento entonces lo único que tengo entendido que vamos a realizar primero es pues generar nuevas micrografías de acuerdo pues a a una red neuronal que o sea como necesitamos incrementar la base de datos y el tiempo que se lleva a tomar micrografías es muy amplio entonces vamos o bueno vamos a colaborar para tratar de desarrollar micrografías artificiales es lo que tengo entendido y para eso pues el investigador carlos nos va a mostrar cómo generar bases de datos o ampliar bases de datos entonces es como que el siguiente paso de generar bases de datos artificiales y después vemos qué hacemos con ello muy bien pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo gracias gracias a ti gracias por las preguntas nos vamos con carlos eduardo si quieres hacer preguntas no ninguna pregunta nada más este felicitar al doctor David Chávez por su excelente presentación gracias pues David yo solo tengo una una pregunta sobre tus fotografías como vi que nunca presentaste escalas a qué escala te interesa hacer los estudios hicimos 500 magnificaciones entonces fue la la escala con la que nos quedamos 500 magnificaciones entonces estamos en una escala micrométrica déjenme y creo que ah no 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 mostré ninguna con escalas bueno fueron 500 ahí magnificaciones que fue con lo que nos quedamos porque si aumentábamos la escala pues ya empezábamos a ver pues detalles muy específicos y tenían pues menos representatividad acerca de la superficie entonces fue como que un criterio y aquí está los aumentos que manejamos fueron de 500 de 1000 y 2000 pero pues los de 500 ya nos daban información pues bastante relevante estadísticamente ah esos son los aumentos ya los bien pues muchas gracias David por tu presentación y con esto culminamos ah no si tendrán preguntas de las redes sociales que tienen allá en Perú este James gracias no no tenemos preguntas como tal solo agradecimientos para el doctor David Chávez y este gracias y las de Colombia tendremos con Eliana o Jimena bueno en este momento pues del público no tenemos preguntas yo sí tendría una pregunta y es hace relación con lo que acabo de decir el profesor Arturo y es en algún momento ustedes pensaron en hacer también algún estudio en términos de esas digamos micrografías y los aumentos ya que pues eso también nos puede establecer algunas características adicionales de los materiales sí de hecho por la parte de inteligencia artificial nos gustaría como desarrollar pues algún algoritmo que identificara o que nos pudiera crear de forma artificial magnificaciones y que verificar si eso o sea por medio de la generación artificial de micrografías pudiéramos magnificarlo y que coincidiera por ejemplo con una magnificación de mil dos mil o algún valor pero que se pudiera hacer de manera artificial o sea que se pudiera generar micrografías de manera artificial es algo que nos gustaría explorar gracias y una segunda digamos la finalidad de esto es de pronto algún programa o algo que permita revisar bueno yo sé que todavía van en la primera parte del proceso y todavía no puedes mostrar la otra pero digamos generar algún tipo de programa que permita divisar esa como corrosión dependiendo el tipo de recubrimiento o cuál es digamos la finalidad aparte de tener obviamente esa base de datos que permita eso si si propósito final sería ya lo último con lo que nosotros nos sentiríamos satisfechos si podemos pues modificar o revisar las propiedades que tan biocida queremos que sea un material o qué grado de inhibición debería de tener ese material ese recubrimiento y tratar de controlar los valores ya de de la fabricación o de la generación de ese recubrimiento entonces si nosotros pudiéramos crear algún sistema que pudiera evaluar las propiedades o más bien nosotros diseñar a partir de las propiedades de anti-incrustación y que se generara de manera inversa las propiedades o más bien las características del procesamiento eso sería como lo lo ideal que a nosotros nos gustaría pero si lo vemos todavía como que algo distante nos gustaría trabajar o generar y vincular algunas propiedades aunque sean propiedades que tengan que ver con pues con la parte de energía superficial o con la parte de ángulo de contacto y tratar de vincularlo ya con el proceso al menos si realizamos esa vinculación entre las propiedades estructurales o las características estructurales con las del procesamiento sería un logro pues que nos dejaría satisfechos al menos en esta etapa del proyecto pero si la tirada pues es otra es vincular todo la parte del desempeño que una de las propiedades es maximizar la durabilidad que está totalmente vinculada con las propiedades de antivincrustación bueno muchísimas gracias y como dije el parte del público de Colombia pues aquí solamente tenemos agradecimientos muchas gracias por la charla del día gracias usted si podemos encender todas nuestras cámaras nada más para despedirnos de David nos vemos la próxima semana muchas gracias nos vemos muchas gracias por su espacio hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego a todos hasta luego muchas gracias hasta luego Gracias.